SETER, BECADAS, SENSACIONES Comenzamos la jornada cinegética SETER, BECADAS, SENSACIONES SETER, SENSACIONES SETER, SENSACIONES SETER, SENSACIONES SETER, SENSACIONES SETER, SENSACIONES 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 ¡Vale! ¡Vale! Tráela a mozar, tráela a mozar, aquí, aquí, mozar. Finalización del lance, el cobro a la mano. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Consenso de Mozart Punto sobre codorniz de nala Jaca de la uncella en vuestra ¡Gracias por ver el video! Kira a Kira Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.